Un análisis técnico, jurídico y social del proyecto Sonora Sistema Integral realiza la Comisión Nacional del Agua para tomar una decisión justa para la entidad, indicó David Korenfeld Federman. El aeropuerto de Hermosillo reportó por segundo día consecutivo una temperatura mínima de 6.5 grados centígrados, los registros más bajos de la temporada, así lo informó Martín Barrón Félix. Con presencia en los centros nocturnos más concurridos de Sonora, el gobierno del estado a través del Instituto Sonorense de la Juventud reforzará en este periodo vacacional el programa 0 grados de alcohol al volante, informó Julio Gutiérrez Acuña, director general de la dependencia.